Muy bien, lo habíamos anticipado y ya estamos en comunicación con Roberto Bonana, Coordinador de la Guardia Urbana Voluntaria. ¿Cómo estás, Roberto? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buen día, Cecilia y Andrea. Sí, lo estoy viendo. Bueno. Gracias por atendernos, Roberto. Bueno, a ver, queríamos conocer, por supuesto, en tu voz, cómo ha sido el trabajo y el balance que hacen en estos meses donde, bueno, estuvieron allí, ¿no?, codo a codo, trabajando con la gente para esta nueva costumbre que tenemos que adoptar, ¿no?, cuando salimos a, no sé, hacer algún trámite específicamente. Contanos cómo ha sido el trabajo. Sí, mirá, nosotros empezamos, mirá, casualmente el primero de abril con una idea que fue en primer momento el distanciamiento social, que era algo que, a pesar de que hacía unos días que Rechel había empezado la cuarentena, se vio inmediatamente que la gente, por una falta de costumbre también, estaba muy amontonada. Entonces, bueno, de la reunión que tuvimos con Natilo de la Mayora, con Rubén y Fran, de ahí, de Protección Ciudadana, y salimos a tomar esa medida. Que en principio iba a ser por 15 días. Claro, sí, iba a ser muy breve, ¿no? Sí, 15 días, un mes, pero bueno, la verdad que se ha extendido, pero también se ha extendido porque hemos cambiado la forma de trabajar. Ajá. Se ha cambiado, hemos agregado cosas. A ver, contanos. Como yo te decía, la primera idea fue eso, pero después, la verdad que fuimos tratando de agregar cosas que la gente nos pedía. Los chicos fueron medios de ayuda para ver en qué parte tenía el cajero, a quién le tenía que preguntar algo del banco. Cuando había una persona, porque acuérdense que tuvimos días de muchísimo calor, y la gente grande estaba ahí esperando, haciendo cola. Cuando era mayor y tenía algún problema, los chicos le acompañaban hasta la puerta y le hacían el gesto de que no tengan que esperar tanto. O acompañar al auto, llevarle una botecita de agua, conseguirle sillas, que hubo un bar ahí en el centro, que todos los días sacaba la silla para que la gente pudiera sentarse. O sea que fuimos variando, fuimos agregando lugares, como fue Desarrollo Social, ahí en Del Valle, que no habíamos empezado ahí, pero la verdad que se está hablando tanto, y de tantas cosas que la gente, en el tema solamente de mercadería, se llenó hasta dos cuadras. Claro, claro. Roberto, y en líneas generales, ¿cómo evalúan el comportamiento de los tandilenses? ¿Somos dóciles? ¿Respetamos todas las medidas? Mirá, yo creo que en su gran mayoría sí. Yo creo que tampoco, que no es casualidad que en Tandil no tengamos casos, que yo toco madera, que no vayamos a tener y que sigamos en esta misma línea. Pero no es casualidad. Acá fue un trabajo que a mí también me molesta un poco a veces cuando las redes son tan críticos y hacen una más crítica de la situación, ¿no? Se ha trabajado muchísimo, hay gente que está todo el día, hay puestos que están todo el día trabajando para tratar de controlar los ingresos, que pueden entrar por otro lado y quizás pueden entrar por otro lado, pero también... Sí, o como decimos siempre, también pueden mentir cuando se les consulta de dónde vienen, no hay manera de comprobarlo. Por supuesto, pero yo creo, Celia, que es mucha concientización de todos nosotros, ¿no? Si nosotros no tomamos esas medidas, como te digo, yo en el centro vemos que la gran mayoría anda con un hijo y por ahí hay algunos que no. Entonces nosotros también vamos y le decimos, mirá, ¿por qué no te usas barbijo? Obviamente que no pueden ingresar ni en el banco, ni en el correo, ni en ningún lado. Sí, las buenas formas también hacen que la otra persona, bueno, tome conciencia y diga, sí, la verdad, me equivoqué, me lo olvidé, pero siempre con el buen trato y creo que eso es lo que marca la diferencia. Sí, sí, tal cual, tal cual. En eso los chicos la verdad que hicieron un trabajo bárbaro, ¿no? Porque también se troalimentó todo, porque fíjate que los chicos a veces reciben que en todos los lugares tienen un termo de café, les llevan masita, les llevan unos chocolates. ¿Cuántas personas están en este voluntariado? En este momento somos 14 en total, que están distribuidos en su gran parte en el centro, que caminan mucho en lugares donde pagan servicios y todo eso también, después están en desarrollo social, hay otro en Vigitalia, en la sucursal de Banco Provincia, en Quintana, y en la sucursal de Provincia que está en la zona de Villa Aguirre. Bien, bien. Estamos siempre muy atentos, ¿no?, a todas las medidas que nos recomienda y sobre todo el Intendente que insiste en esto, ¿no?, en no relajarnos. ¿Ves a la gente que en este último tiempo está un poco más relajada o no? Yo no diría relajada, Silvia, porque a mí me dice, sí, pero está relajado porque en el centro se ve muchísima gente. Y sí, es obvio, estamos en una fase que con cuidado podemos andar. Claro. Porque en la última, abrimos todos los negocios del centro, abrimos los restaurantes y decimos a la gente, no, no salga de tu casa, entonces estamos haciendo un doble discurso. Lo que pasa que, a ver, cada comercio se está cuidando muchísimo de respetar todo el protocolo porque, bueno, un pequeño error hace una fase, una vuelta para atrás, o sea que más cuidado que en los propios negocios, la verdad, está todo muy controlado. Es que en todos los negocios se cuidan, ¿eh? Yo creo que respetan en todos lados. Esta semana empezaron los gimnasios y la verdad que con un orden y son estrictos en cumplir con todas las normas. Claro. Así que yo creo que hay conciencia, siempre va a haber alguno, pero bueno, yo digo, no hay que denigrar, de una manera de decirlo, a todos los que hacen bien, por uno o dos que hacen las cosas mal. Y Roberto, en estas críticas despiadadas, por cierto, que hemos visto en estos días, donde, bueno, incluso aquí nos mandaban y decíamos, si a vos te consta que hay un turista parando en alguna cabaña o sacando fotos en algún paseo, bueno, cada uno que se haga responsable también de denunciar esa situación. Ustedes en esta recorrida que van haciendo por el centro, los distintos barrios, ¿ustedes vieron, así notaron que haya turistas, como hasta un propio comerciante viralizó un audio diciendo que estaba lleno de turistas? ¿Ustedes vieron esta situación? Yo te digo la verdad, y andamos en el centro y en varios lados hasta las dos de la tarde, tres a veces, y no vimos nada de eso. Bueno, hay gente que obviamente, nosotros no conocemos todos los habitantes de la ciudad. Claro. Pero eso cuando dicen que había mucha gente, y uno se da cuenta, uno se da cuenta, hasta yo trabajando en un boliche me daba cuenta cuando era gente que no era de turistas. Claro, seguro. No sé, por eso, no creo, yo la verdad que eso no lo creo. Pero creo pocas cosas de las redes sociales también, que muchas veces todos opinan por opinar y no hacen nada, ¿no? Roberto, ¿y han tenido algún tipo de altercado particular? A ver, hay algunos comentarios también que llegan de gente que saben que por ahí ha estado en Buenos Aires y no ha respetado la cuarentena, y bueno, andan los bancos o en la calle y se acerca la policía. ¿Han sido testigos también de esto? No, nosotros, la verdad que no. Bueno. No, nosotros, los pequeños inconvenientes que hemos tenido nosotros es por ahí, que en un momento, yo creo que bueno, no hace tanto, que se había notado por ahí el mal humor de la gente, ¿no? Claro. Estaba como saturada de todo esto. Entonces, llegó un momento que ya no quería estar una hora así esperando para cobrar, no quería estar una hora. Claro, sí, sí, sí. Que también es entendible, por eso está bueno esto de ir conversando, los buenos modos, porque la verdad que cada uno tiene una situación particular. Los chicos han estado 15, 20 minutos hablando con una persona muy enojada, tratando de calmarla y explicarle que estamos todos en la misma situación. Un poco de terapia, ¿no? También esto de aprender a escuchar. Ahora, al tener un poquito más de libertad, la gente es como que uno la nota más relajada. Pero relajada en este sentido, no relajada porque como que ya no le importa nada. Bien. Relajada porque uno ve un horizonte, percibir eso. Claro, probablemente porque, a ver, uno descansa en cierta tranquilidad sabiendo que hoy no hay circulación del virus en la ciudad. Entonces, bueno, si bien toma los cuidados necesarios, el virus se maneja, ¿no?, de una manera más tranquila, más calma. Y tampoco pensar que porque ocurra algún caso, esta locura de empezar a señalar por culpa de este, por culpa del otro. A ver, es como casi imposible pensar que se pueda seguir así sin ningún caso. Ojalá si sea. Bueno, pero igual eso del contagio nos podemos consagrar con cualquier, así que no creo que nadie tenga que usar el dedo acusador para por algo que tenga una enfermedad. Bien, bien. Roberto, por último, contanos cómo los distinguimos, porque están allí con algo particular, por si la gente dice, bueno, ay, ¿cómo los distingo a esta gente? La guardia que me pueden dar una mano. ¿Qué tipo de indumentaria utilizan? Los chicos ahora están trabajando con una pecheta verde, que es de Protección Ciudadana. Bien. Y lo van a ver, tienen una chaqueta verde y una credencial, que se hacen notar enseguida. Bien. Roberto, te mandamos un saludo grande, bueno, y en vos, a todos los voluntarios que están trabajando y mucho para cuidarnos, para mantener la ciudad, bueno, en armonía, como queremos decir, ¿no? Exactamente. Bueno, yo muy agradecido a ustedes por darme este espacio y agradecerle a todos los chicos que la verdad que, a todos los chicos que todos los días salen y uno también sabe los riesgos de correr. Claro. Porque estemos trabajando, vamos a ser inmunes. Claro, así es. Sí, así es. Pero los chicos lo hacen con total voluntad y agrado. Bueno, extendemos entonces en tu nombre el agradecimiento a todos. Roberto, muchísimas gracias por este paso por la radio y por el canal de Leco. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.